La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás dando toda la historia Bebé, ¿qué fue? No busqué mi tracadito Ya se buscan tus melados y sabes que yo errores no repito Afilia tu nueva bebé, que por hombre no compito Quieres estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporto, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shop, el puertín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te mata, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Sabes que fue, lo pesqué muy tragadito Empieces buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quieres estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya te suponía Cándole like a la fotomía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la fotomía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Por eso buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó no veo, bebé Te coge, mami Pero te coge Perraquilla me da yo 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 Gracias por ver el video.